Todo el mundo dice que quiere hacer los milagros O que quieren entrar en su reino Pero el precio no quieren pagar O no quieren pagar Todo el mundo dice que quiere hacer los milagros O que quieren entrar en su reino Pero el precio no quieren pagar O no quieren pagar Antes de conocer a Cristo Jesús El camino de mi vida era un caos De mal en peor Que gran bendición Después que conoces al Señor Este es mi testimonio Ya que perdido estaba yo Idolatrando, ídolo creyendo En falsas esperanzas Cuando te das cuenta Estás en la oscuridad Crees que está bien Pero nada es verdad Sí, y la verdad Está en el Señor Y en Cristo Jesús Que Él es tu Salvador Este es mi testimonio Ya que perdido estaba yo Ya que perdido estaba El mundo dice que quiere hacer los milagros Que quieren entrar en su reino Pero el precio no quiere pagar O no quieren pagar Todo el mundo dice que quiere hacer los milagros Que quieren entrar en su reino Pero el precio no quieren pagar O no quieren pagar Si afirmemos todos juntos Que él es el rey, el rey Y a la hora es la verdad Él viene por ustedes No tengan miedo de las tentaciones Tengan fe y abran sus corazones Que Cristo está vivo y te da bendiciones Quiero preguntar ¿Qué le pasa a la humanidad? Y que tienen los humanos Que no dan la mano Y no ayudan al necesitado Pregunto ¿Por qué no llevamos la palabra A los lugares que pensamos que son en vano? Y no analizamos Lo que Cristo hizo en todos los poblados Él te dijo Llevar la palabra Predicar el evangelio Y darle testimonio De lo que el Hijo del Hombre Hizo en ese tiempo Todo el mundo lo dice Si tú quieres llegar No te pongas a jugar Todo el mundo lo dice Todo el mundo lo dice Para los milagros ver Solo tienes que creer Todo el mundo lo dice Todo el mundo lo dice Voy al ritmo de mi sol Dale todo el corazón Todo el mundo lo dice Todo el mundo lo dice Todos tristes Todos quieren Pero la fuerza no tiene Todo el mundo lo dice Todo el mundo lo dice A tus pies prendido estoy Mi servicio yo te doy Todo el mundo lo dice Todo el mundo lo dice